Conmigo, conmiga, en monor estamos. Bienvenido, bienvenida. Una alegría de estar aquí en directo. Seguimos abriendo la ventana conmigos y conmigas que están decididos a compartir información, a darnos información y sobre todo que este evento que estamos realizando es holístico. Es decir, es de todos, para todos, de todas las vertientes, de todas las perspectivas que es lo que a mí me interesa. Porque la verdad, la verdad absoluta es la suma de todas nuestras verdades. Esa es la verdad absoluta. Por tanto, cuantas más verdades se asumen a esta ventana, más nos acercamos a la verdad. Y como no, saludar al chat. A Marvel, a Teodora, a Silvana, a Irene, a Gane Disfrutando, a Patricia, a Claudia, a Masgarnier, a Alina, a Rosana, a René, a Virginia, a Luis Ángeles, a todos. A Carlos. Una alegría de estar en directo. Lucía, una alegría de estar en directo contigo. Una ronda de tertulia al más. Todos teníamos algo que decir. Había muchos, éramos muchos, incluido yo, que teníamos mucho que decir. Vamos a empezar. Vamos para allá. Hola, yo soy el escritor, creo que ya lo sabes, del libro Monor. Aquí tienes www.monor.rg y si tienes cualquier duda, sergio.monor.rg. Si quieres participar en el Facebook, en el Facebook SergioMonor5, los otros perfiles están llenos. Este le quedan treinta y pico personas. Y luego tienes el grupo SergioMonor. Si quieres participar, me pides amistad, yo te ingreso. Yo no te selecciono. Tú me pides amistad, yo te ingreso. Bueno, si quieres participar en el canal de estar al día de los eventos en YouTube, pero bueno, pones YouTube, pones SergioMonor, te aparece una imagen similar a esta. Bueno, y ahí le das a suscribirse, ¿ok? Ahí hay una pestaña roja, le das a suscribirse. Y ahí en la campana le das a recibir notificaciones y así estás al día de todos los eventos que se vayan programando en directo o conferencias que vayan subiendo en que estén grabadas. También decirte que en Vimeo están los vídeos que Pandora, que Caja de Pandora me boicoteó. Intentaron eliminarlos, es decir, intentaron hacer su censura, su censura dictatorial. Intentaron eliminar los vídeos. Pero bueno, los tienes allí por si los quieres, porque todos tenemos derecho a la información y el que le da la gana va a escuchar esos vídeos y el que no, no los va a escuchar. Lo que no es justo es censurar a la antigua usanza. Es decir, esto no es un despotismo. Los vídeos los tienes en Vimeo, en www.vimeo.com barra sergiomona. Ahí tienen los 60 vídeos que hice para Caja de Pandora. Por cierto, el libro lo tienes en hispano, en inglés y en portugués, ¿ok? Cualquier duda me escribes en mi mail sergiorabomonor.org Y para conseguir el libro, si te apetece, pues lo tienes ahí, www.monor.org ¿Ok? Como siempre, voy a poner una imagen de las que me gustan. Esta, por ejemplo, y voy a leer alguna carta. Y luego ya pasamos con el protagonista de hoy. Que un terremoto en un hotel, bueno, en una... No sé dónde me lo contaron. Estaban en un hotel y salieron todos los clientes escalera para abajo. Iban todos corriendo escalera para abajo. Y había un japonés que iba escalera para arriba. Es decir, iban todos los latinos escalera para abajo y el japonés escalera para arriba. ¿Por qué? Porque siempre dicen que cuando hay un terremoto hay que estar en la azotea. No en el zaguán. Es decir, no hay que salir a la calle. Si el peligro está en la calle porque caen objetos, entonces, en probabilidades, en mucho más seguro, ir a la azotea, a la terraza. Vamos allá. Bueno, estaba hablando con una conmiga. Me comentan que sí que hay derrumbes de edificios. Sí que es posible edificios antiguos. Es decir, sí que hay edificios, pero antiguos, con 7,5. Lo que son edificios, edificios fuertes, es a partir de 8,5. 9, ahí sí, ahí es durísimo. No quiere decir que 7,5 no sea fuerte, pero no son los 8,5, 9, que eso es brutal. Pero bueno, yo las imágenes que yo he visto son de remates, de revestimientos. Y lo que he dicho, edificios antiguos o que tengan problemas estructurales, eso sí. Estaba hablando con una conmiga. Ahora, vamos a ver si consigo... Sí. Me comentaba sobre Estados Unidos. Dice... Ahora está en un puesto donde trabaja con universitarios profesorados, universitarios con título, catedráticos, y ella se da cuenta que a medida que uno tiene más título, tiene más nombre, se aísla y aísla. Se aísla y aísla. Cuanto más estás en la escala social, más solo te quedas sola. Ella me dice que cuando estaba en un restaurante de camarera, pues tenía amistades, más amistades. Me dice que incluso más fácil tener novio o novia, tener ambiente y tal. Y a medida que vas evolucionando en la escala social, pues te vas quedando más solo. Y eso es así, esa es mi percepción también, porque el mundo del reptil es un mundo muy solo, es un mundo muy aburrido. Solo tienes que ver el representante del reptil, el papa. ¿Dónde está? Allá, solo. Que sí, que sí, que lo aclama todo el mundo, pero está ahí solo. Está solo. Está aislado. Claro, el mundo del reptil es muy aburrido, es muy triste, porque es depredador. El mundo del mamífero es mucho más ameno, es mucho más alegre. Yo apuesto por el mamífero, no quiero saber nada de reptiles. El mundo del reptil es muy triste, si quieres que te diga. Bueno, esto también es un... Que me lo han enviado. Buenos días, Sergio, espero que te encuentres bien. Es... He pedido de mi madre, que es una de tus fervientes seguidoras, comparto una de mis últimas experiencias, que te confieso me dejó muy intrigada y confusa. Esto ocurrió apenas el lunes en la mañanita. Solo dos días antes de esta experiencia, es decir, el sábado por la noche, mientras estaba observando el cielo con más boogles de visión nocturna, capté dos objetos gigantes moviéndose uno al otro del otro lado, sincronizados a una velocidad extremadamente lenta. Me sorprendió mucho, puesto que satélites no se desplazan en pares. Luego llegó el domingo por la noche y antes de dormir recuerdo muy bien cuando tomé la determinación de parar de alimentar a estos parásitos, bichos tanto mentales como físicos. Por razones de la experiencia que siguió comenzando el lunes muy temprano. Entre sueño y vigilia recuerdo perfectamente cuando se presentaron en mi habitación una fila de desencarnados humanos, vestidos normalmente. Caminaban en fila de un punto de mi habitación a otro lado, uno tras otro. Habían hombres, mujeres, jóvenes, viejos, de todo. Yo los veía claramente, pero ellos no se percataron en mi presencia, hasta que yo me acerqué a un chico, uno de ellos joven, con pelo ondulado, castaño, vistiendo una vermuda azul. Traté de hablarle, pero no me escuchaba, hasta que se me ocurrió soplarle aire al oído y su cabello se movió. Él volteó a verme y yo traté de hablar con él, pero no pudo, no se pudo. Él reaccionó dándome un pequeño empujón que sentí en mi lado derecho de mi cuerpo. Lo siguiente que ocurrió fue lo más dramático. Luego me encontré mi cama despierta y cuando volteé mi vista para la izquierda, vi con mis ojos, con mis ojos, a mi derecha, a un ser hormiga, tan grande como yo, me dio la impresión de que era femenina. Ella se sorprendió tanto como yo, su cabeza era exactamente como la de una hormiga, pero de color azulado, verdoso, extremadamente brillante y nunca había visto un color como tal. Sus ojos eran negros, profundos y grandes. Solo tenía una raya de boca y un solo pelo grueso que le salía del tope de su cabeza. Solo uno grueso negro. Eran como dos palitos finos y negros. Tenía puesto como una bata de doctor azul marino. Me fue también que había tres seres más delante de mí, pero con sus espaldas hacia mí. Estaban de espalda trabajando sobre una cómoda o buró. Los tres, ellos también tenían o estaban vestidos hasta los pies con batas de doctor. Nunca llegaron a voltear a mirarme. Creo que no les di tiempo, porque cuando yo vi a la hormiga femenina y ella me vio a mí, a mí su lenguaje corporal lo dijo todo. Estaba sorprendida de que yo estuviera despierta y viéndolos enseguida les dije lárguense de aquí, no tienen nada que hacer acá. Y fue suficiente como de magia, ya no estaban. Esto me dejó muy marcada, pues sé muy bien que tenían planes de implantarme por la determinación que yo había tomado horas antes, antes de dormirme. Esto ocurre a diario a mucha gente y es hora de que la humanidad tome conciencia y paremos esta manipulación. Minú Castillo. Voy a ver si consigo mostrar la foto y ella me envía, a ver, es el 123. Bueno, ahí está el hombre hormiga y ella durmiendo. y por aquí es donde estaban pasando los los desencarnados. Ahí estaban los tres ayudantes con bata de médico y ella en la cama. Más cartas. Gracias, Sergio. Te cuento todos los judíos que he conocido desde mi infancia. Ninguno era religioso como los que se ven en YouTube. Solo una mujer me contó su vida de cómo escapó de Polonia hasta que llegó a Montevideo, cómo se quedó sin nada de todo lo que tenían allí. Me prestó un libro para leer donde contaban cómo hacían con la piel de los judíos la tapa de los libros los nazis y cómo se ayudan entre los judíos, cómo juntan dinero para ayudarse unos a otros. Y mi tío me decía, Milita, si ves a un judío, tirarse, síguelo que hay dinero. Una conmiga. Sergio, las brumas son color agua puerca. Es decir, como café con gris, como color sucio asqueroso. Y se mueven apresurado pero se detienen. Se detuvo la bruma una vez para que yo pasara. Esa bruma salió de una señora mayor que murió al lado de mi abuela en el hospital. Estaba mi abuela en la misma habitación con esa señora pero las dividía a una cortina. Cuando yo llegué ese día con mi abuela la señora estaba agonizando y sufriendo mucho y se quejaba y sufría mucho. Yo escuchaba la voz de una señora al lado de ella que le hablaba con autoridad y le decía tranquila y no recuerdo qué tantas cosas. Y le hablaba mucho la viejita entonces de repente la viejita dejó de quejarse vale y le hablaba mucho la viejita entonces de repente la viejita dejó de quejarse y yo no sabía qué pasaba. Entonces mi abuela y yo estábamos cerca de la puerta de la habitación entonces yo me ponía como la puerta de la habitación y caminaba poco de adentro hacia afuera y así mi abuela estaba en cama. Entonces yo estaba a la puerta y salió la señora que le hablaba a la viejita como de 45 años y gordita y medía unos unos 65 metros aproximadamente y le seguía la bruma pero esta estaba como a dos metros del piso era mediana bruma ni pequeña ni grande. Esto es una opinión mía ¿no será un holograma? que la bruma proyecta un holograma para dar confianza al enfermo y se detuvieron para que me hiciera a un lado para que pasara. Al rato llegó el hijo y nieto de la señora que venían de Estados Unidos. Esa señora dicen las enfermeras que murió sola porque su hijo no vivía en Ciudad México. O sea que la señora de 45 años que yo vi quién era y la bruma fue buena quién era la mujer. Nadie vio a esa señora gorda solo yo. También cuando mi bisabuela murió dijeron a las enfermeras que ese día había ido un señor y que estuvo con ella antes de que ella muriera y nadie de la familia sabe quién era ese hombre o sea nadie lo vio solo las enfermeras. Hola Sergio Monor nor en ti nor en mí quiero comentarte que vi el vídeo donde comentas que la caja de Pandora Pandroga que la caja de Pandroga que la caja de Pandroga nuevamente pretendían atacar el mensaje de Monor y te comento que lo que dice el mediocre de Luis Palacios es totalmente incoherente si Luis y Yolanda inventaron la herramienta de corte ¿por qué no la dieron a conocer ellos? ¿O no será que como terapeutas son unos mediocres y no tienen nada de creatividad ni nada que ofrecer a sus pacientes? Está claro que a Luis no le ha servido ninguna herramienta porque lo veo muy pesado de peso sin ofender y por lo visto ninguno de sus terapeutas ha sido lo suficientemente bueno para sanarlo porque según él sus terapeutas sí sanan a la gente o es que también sus terapeutas son mediocres o es que también los terapeutas están parasitados o es que no se necesitan tantas terapias dracoñanas ni lectura de cartas para tomar control de tu vida le dice a la gente que pruebe tres meses en tu canal caja de Pandroga y que al final decidan y lleguen a una conclusión de con quién les ha ido mejor pero caja de Pandroga es un canal de mierda porque no son terapeutas no son profesionales son una vecindad de gente chismosa y alguedera y al menos yo nunca he visto que Monor sea una empresa con su director general su director el tesorero y todos los empleados ni que ande promocionando giras por centro y Sudamérica y aunque quizás no todos los terapeutas de la caja de Pandroga sean de eso pero si la cabeza está podrida ¿qué se puede esperar los que allí trabajan? pues que cuando ya nadie los vea se van a depredar entre ellos en otro tema Sergio te comento que me descodifiqué la oración del Padre Nuestro y cuando termine tuve una reverberación ya que me dirija a tomar un té y cuando quise sacar la taza se me resbaló y se rompió es decir el bicho está molesto porque ya se chingo porque el Padre Nuestro es una oración que te programa dependencia en algo externo a ti adoración a un depredador miedo, culpa, resignación a los designos y voluntad de algo o alguien que supuestamente sí tiene todo el poder para guiarte y crecer como las palabras están contaminadas en mi caso yo siempre pensé que esta oración era perfecta pero después de tantos años de vivir engañado la quise poner en una coherencia a mi manera y aquí te muestro un contraste de la mía con la original pero la mía no la ocupo como mantra pues trato de no verbalizar ni ocupar palabras en vez de eso visualizo y me imagino que está sucediendo cada acción de las frases que lo componen que lo componen ¿por qué dice esto? simplemente quise rendir un homenaje a mi verdadero cuántico o ser superior o supraconsciente que es parte de mí porque nunca lo adoré ni le di las gracias cuando me ha salvado como si lo hacía con dioses externos a mí y bueno este fue el resultado y la pregunta es que maravillas y que realidad tan majestuosa hubiera manifestado si desde pequeño hubiera visualizado esa oración a mi manera y que maravillas creara el ser humano cuando su adoración y dependencia le dirija a sí mismo para crear su realidad bueno me despido les mando un abrazo a todos los conmigos y conmigas y a ti Sergio lor en ti lor en mí con gracias por leer mi carta el padre nuestro él lo llama el cuántico mío mi cuántico que estás en mí como yo en ti porque somos uno todos poderosos somos porque monada es nuestro nombre tu influencia y funcionamiento en todo momento está conmigo manifiesto lo que yo quiero en mi realidad 3D pues previamente lo plasmé en lo sutil me empodero y energizo yo mismo cada día sin depender de nada y nadie externo si tropiezo me desprogramo y me reprogramo a mi voluntad me permito experimentar en mi realidad modulando la energía e información sin culpas ni miedos ni dichos de por medio por mi linaje pasado presente y futuro mi cuántico eliminemos de mi realidad los parásitos que quieren usurparme y sabotearme la oración la llama cuántico mío en el de padre nuestro y la última carta hola Sergio Monón no en ti no en mí quiero comentar no esta ya esta es la misma vale esta no esta la leo otro día porque es bueno la voy a leer una visión de unidad y de separación hablaremos me la envía Jorge Daniel y es de Raúl Leonardo Lobos que creo que lo entrevisté al principio hablaremos dando una imagen de lo que queremos decir el tema es siempre lo mismo y es que necesitamos un vocabulario de imágenes que por estar en este sistema son totalmente duales o sea que si digo A y su imagen contrapuesta es B nuestra mente la escuchará automáticamente tendremos también la de B ya que aquí todo es de A pares este modelo es de A pares es el gran problema para entender cómo puede ser algo fuera de esto porque nuestro sistema y en donde estamos es de A pares entender la unidad no es sencillo aunque hablemos de ella ya que al estar en dualidad entendemos la unidad como cosas diferentes todas unidas y no como una sola realidad en donde la división no existe y el conflicto siempre es eso la mente dual que lo divide todo o sea que cuando decimos unidad o unido siempre lo observaremos como partes cuando hablamos del creador lo tomamos siempre como algo de afuera que originó todo esto y no niego que cuando cosa creada o cuerpo lo realizo desde el concepto dual porque no tengo otra forma de explicarlo o sea tomo el concepto de Dios como la manifestación del creador pero al decir manifestación o reflejo es un concepto totalmente dual emanador y Dios como cuerpo es lo mismo si bien desde la dualidad son dos cosas distintas ya que el emanador o creador es lo unificado sin dividir y lo que llamamos Dios puede ser divisible ya que es la cosa creada dentro del mismo creador y que puede ser y que puede sentirse dividida por esta última causa digo que Dios es el creador pero el creador no es Dios porque lo que llamamos Dios puede llegar a ser divisible sin estarlo y el otro es lo unificado sin división siempre cuando se nos ocurre leer algo de lo cuántico cosa que no es fácil de visualizar porque lo hacemos dentro del mismo sistema que observamos nos cuentan como la unidad luz llamada ahora el espacio se deforma por ser elástica o sea que se estira y comprime y que al decir onda y particular lo mismo según esa teoría la luz o sea del espacio además es evidente que vemos eso cuántico aunque no queramos como dentro de algo de forma inconsciente y no una sola cosa la luz o sea el espacio y como se modula que es como se estira y se contrae es lo que conforma nuestra realidad según nuestra teoría a esa modulación se le denomina en donde yo lo leí deformación espacial ya que se estira y se contrae y nos habla de todas las cualidades la luz espacio como que es algo elástico donde existe y se define la energía la masa el tiempo como porción de espacio la velocidad como vector o flecha de tiempo y la partícula que es lo mismo que la onda etc ahí nos dice que el tiempo es una porción de espacio y que la velocidad es un vector o flecha de tiempo la unidad de tiempo puede ser variable por causa de la elasticidad del espacio como vemos todo está referido al espacio sea lo lumínico leí en donde me explican algo de cuántica que el segundo es el espacio recorrido a la velocidad c siendo la velocidad la flecha del tiempo la energía masa es el lugar en el cual se mueve a esa velocidad tenemos tenemos para lo que saben algo de física que velocidad es igual a espacio dividido el tiempo por el tiempo lo que interpreto yo de esto es que el espacio dividido sea regular por la flecha de tiempo que es como se estira o comprime ese espacio dentro de sí mismo ahora como porción se llama velocidad de allí que el tiempo en esta teoría sea algo elástico también ya que depende de la elasticidad del espacio o sea de los lumínicos observamos que al decirnos que la energía masa es el lugar en el cual se mueve a esa velocidad vemos entonces que la masa o energía es un lugar del espacio y si es un lugar del espacio entonces es lo que se denomina como luz vemos ahora que si la energía masa es espacio y es luz entonces la energía puede ser manipulada y toda acorde a como se le esté modulando ahora si el espacio es elástico y puede modularse y ese espacio es luz entonces ese espacio está dentro del creador en donde ese espacio puede ser modulado pero hay algo para preguntarse aunque en realidad hay mucho para preguntarse y es que si eso que vemos y como lo explican es lo único que existe como tal en lo que llamamos el organismo cósmico y por lo tanto no existe en otras formas lumínicas o cualidades de lo que llamamos ahora luz de espacio mejorando la pregunta ¿esas son las únicas cualidades de la luz o también tienen otras en su modulación para definir lo creado? yo creo que aquí está el problema y es el desconocimiento total de esa otra realidad que es mucho más amplia y abarcante que lo conocido hasta ahora y que quizás esta realidad modulada y en manipulación sea una porción infinitesimal dentro de otra muchísimo mayor que la dualidad o desconexión está dentro de lo creado o sea Dios y por lo tanto dentro del emanador o creador es indiscutible a estas alturas por la unicidad de todo yo definí dos cosas dije que una cosa es crear y otra es fabricar también dije que es co-crear la gran diferencia entre co-crear y fabricar está en que uno no manipula y la otra sí la primera lo hace dentro de los parámetros creativos y conecta con la fuente y la otra lo hace totalmente fuera de este concepto y desconectada de la fuente uno puede generar vida y la otra vampiriza por esta incapacidad de dar vida mi visión es que si un co-creativo se excede en la densificación de la cualidad unidad lumínica o sea en como modula esa cualidad como él es esa luz misma puede llegar a desconectarse del origen o sea de la fuente sintiéndose una parte y separándose de la unidad lumínica a la cual pertenece cayendo en lo dual y creando la individualidad como algo totalmente separado y en soledad respecto de la totalidad es en ese punto co-creativo en donde se empieza a perder la creatividad por exceso de densidad y comienza irremediablemente el vampirismo energético como necesidad de existencia pero ahora como parte dividida y no como parte indivisa respecto del emanador al decir indivisa este concepto es dual pero no tengo otro para expresar la idea yo comenté en un lugar de este libro como en mi parte luz le explicó mi parte dual lo siguiente que lo que llamamos dios y ego es lo mismo en distinto grado y esto tiene una coherencia muy profunda con lo dicho en distintos lugares y en distintos tiempos y con lo lumínico y con lo que dice la cuántica y si hay algo más allá de lo cuántico quizás también si lo vemos detenidamente la disfunción del ego y su egocentrismo como imagen de la parte unificada es evidente la totalidad al no tener parte se observa a sí misma y a su cuerpo lumínico que es eso se llamaría desde lo dual el gran ego creador y repetimos aquí lo dicho en otro lado que ego en latín significa yo y que al referirnos a nosotros mismos decimos por ejemplo yo soy Ana o sea que el ego ahora llamado material y en soledad totalmente desconectado con la fuente se mira a sí mismo porque al no estar dividido en realidad de la fuente se siente y se ve dentro de sí mismo como lo hace la misma fuente porque dentro de la fuente no hay otro pero ahora el problema es que lo hace totalmente desconectado de sí mismo o sea de la fuente y en total dualidad y en separación de su esencia real o sea la luz real que en verdad debe ser una luz modulada dentro de los parámetros de la luz original o de lo que llamamos estado amoroso de amor lo realiza transformándose en luz modulada pero manipulada o fabricada totalmente por una mente dual dividida o diabólica siendo ahora esa mente una parte y no la totalidad del organismo creador por esa causa solo se ve a sí mismo como una isla y no puede ver al otro como algo indiviso a causa de la separación que genera la dualidad por eso digo que la cuántica dual es generada por una mente dual y dividida de allí sus leyes de polaridad y la regla de fractal como sumatoria de partes como de división si la cuántica es dual entonces esta cuántica es algo fabricado y no creado o co-creado con los principios originales luz de unidad desde este lugar ahora tendríamos que preguntarnos quienes hicieron esto si bien quien lo hizo y no quienes lo hicieron cae a estas alturas de maduro y la solución de este problema y su real comprensión es todo un tema y un camino a realizar por eso hablo de glóbulos blancos luz en este libro sanando una enfermedad de la mente absoluta creativa que todos en realidad somos como creativos y como enfermedad yo sinceramente la mente dual no la veo yo como un problema una enfermedad yo lo veo como una es decir si tú eres dual es un acto de valentía es un acto de riesgo porque si tú estás en la dualidad tú tienes que negociar con la otra parte para sentir la plenitud si tú eres un ser que no eres dual que tienes un cerebro como el reptil entonces no tienes que negociar no negocias si eres el maflorita eres macho y hembra tampoco tienes que negociar hasta hay animales que se engendran a sí mismos no tienes que negociar es de cobardes de valientes es cuando te arriesgas a estar en un mundo dual y tener que negociar con la otra parte para poder sentir la plenitud y viceversa en un mundo dual percibes mucho mejor el contraste y por tanto cuando percibes el contraste entiendes mucho mejor los parámetros que cuando tienes solo un cerebro yo apuesto por un mundo dual pero con un equilibrio con conciencia que está mal dicho conciencia porque conciencia se dirige al bicho pero yo apuesto por el mundo dual mamífero yo creo que es más arriesgado pero cuando sale bien merece no ser un estar fuera de la dualidad es decir estar en la unicidad es de poco riesgo para mí tiene poco valor y merece bien poco y que cada uno decida hola charlie hola charlie hola sargio como escuchas bien bien y vos aquí andamos aquí andamos me alegro me alegro muy bien hay como una espérate a ver si a ver noto una 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 reverberación a ver reverberación tú me oyes en los auditores si yo te escucho te escucho bien vale viene con rebote pero igual es solo para mí bueno 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 a ver es que no te rebote no te rebote no estoy escuchando a mí mismo pero no tiene sentido porque no sale no sale por la computadora no sale por la computadora no sale por la computadora no tiene sentido si te va al auricular es igual solo queda solo queda solo lo escucho yo que a mí me da igual a ver ahora a ver a ver a ver ahora se escucha a ver a ver a ver estoy bajando el volumen un poco pero sí ha bajado ha bajado ha bajado bueno ok perfecto bueno ya sabes que bueno encantado estás en costa rica verdad sí soy de montevideo uruguay pero vivo en costa rica ahora eres rockero de profesión sí sí siempre siempre canté rock de sí desde que tengo 17 años creo más o menos bueno artista vamos ponen artista porque estás en la creatividad es lo más bonito sí bueno pues ya sabes que tú el micrófono es tuyo tú eres el protagonista yo tengo las cuatro imágenes que me has enviado ajá y y tú mismo es decir que yo te voy a poner una de las que me has enviado una dos voy a poner la de la de tu grupo ahí está y tú mismo yo te acompaño si tengo alguna duda yo te pregunto pero adelante adelante sí este bueno es que la otra vez hace como seis meses creo hicimos otra tertulia que se llamaba se llama de Adán y Eva al heavy metal ¿no? hicimos una tertulia no me acuerdo en qué mes fue pero fue como seis meses más o menos este y tal no quería quería contar en realidad quería primero contigo que analizáramos el nombre de la banda creo que está lleno de cosas el nombre y después bueno un poco más o menos la temática de lo que la mayoría de las letras las escribí yo entonces me pongo de lo que yo escribí este para ver qué relación qué había en esa época o qué pasaba por la cabeza en esa época comparado con lo que pasa hoy ¿no? en la música porque como ya hablamos en la tertulia anterior el heavy metal es un género musical donde la temática es muy se habla mucho de la muerte del diablo de fantasmas de dragones de todo es una sopa es una sopa de todo es decir un cóctel de todo de todo lo que estamos hablando hoy ¿no? del mensaje que vos estás enviando todos los días sí hace gracia cuando cuando te dicen que ves dragones por todos los lados pero es cierto están en todas partes están en todos lados este entonces bueno más o menos iba quería compartir un poco de esta de esta historia si quieres si quieres que analice el nombre voy a buscar un momento una imagen vamos allá te explico primero de dónde viene el nombre venga el nombre bueno lo trajo uno de los primeros guitarristas de Alba Cass Vilo que él trabajaba en un en un consultorio dental y le gustó el nombre de un de un producto o de un metal que se usa que se llama Alba Cass pero con B larga Alba Cass y cuando él lo lo presentó en la banda bueno nos gustó y pero le cambiamos la B larga por la B corta y así así quedó el nombre Alba Cass que es es una aleación de metales es varios metales que se unen y forman otro metal más duro que es se usa en odontología entonces de ahí viene el nombre ahora si lo vamos este dividiendo en sílabas ¿no? ahí lo podemos analizar porque todo eso fue el nombre fue es decir todo fue inconsciente es decir nada fue planeado es lo que salía de cada uno entonces si podemos si quieres si quieres pues sí te digo quién te digo quién a ver si aparece aquí la tienes aquí la tienes esta es la diosa Ast la palomilla la palomilla es decir dentro de la palabra albacast tienes la diosa Ast por eso dicen el cast que vienen lo utilizan en casting tengo que ver en inglés exactamente la palabra cast un momento lo voy a mirar tiene una influencia en los ajona lanzar arrojar echar reparto por eso viene casting que es un reparto claro te repartes te estás repartiendo ahí sí a la palomilla y luego por otro lado está el alba el alba el alba es el amanecer es decir es lo que me viene al alba es decir alba es otro fracal no es un fracal alba creo que no tiene en Sajón no tiene alba no creo que tengan de una sí que tiene una una influencia porque está por ejemplo la ciudad de Albany sí que hay una influencia latina sí de algo viene de algún lado viene alba viene de alba el alba el alba es el amanecer pero es una palabra que no está aparentemente no está en el mundo anglo-estafón el alba en el mundo hispano sí claro sí sería interesante ver cast es repartida en inglés y hasta es la diosaísis la palomilla la tienes ahí está sería interesante saber por qué quién o por qué nombraron ese metal así ¿no? alba cast o sea pero bueno hay una aún se podría analizar más es decir yo lo he hecho así rápido una misma palabra tiene varias variables yo las variables que he buscado son las variables con los dioses con estas entidades ¿me entiendes? es decir porque hay hay varios niveles hay varios rangos una misma palabra yo busco el rango de estas entidades para que ellas estas entidades sean programado en casi todo en casi todo para estar presentes siempre en nuestra realidad es decir digas lo que digas las estás llamando para que estén ahí molestando molestando es como que las invitas sin saberlo siempre estás invitándolas y claro ella dice a mí me ha invitado a mí Charlie me ha invitado yo ha dicho albacas yo soy ya no sé si me explico sí, sí, perfecto es que si quieres si quieres dominar me comentan que hay un eco hay un poco de eco me comentan que hay un poco de eco me comentan que hay un poco de eco a ver ahora a ver ahora ya se ha ido bueno voy sin los auriculares entonces por ahora vale claro cuando querés dominar una realidad dominar el mundo todo tiene que ir hacia vos tenés que tenés que hacer que nada se te escape nadie nada ni nadie por eso sí bien bueno está bien entonces quería comentar también quería compartir una experiencia que tuve de niño muy niño que es como un sueño pero me lo acuerdo tan tan real que que es real para mí para mí es real yo tenía no sé debería tener cuatro o cinco años más o menos una puerta en el cuarto quedaba a un patio y no tenía cortina y de repente en la noche me despierto abro los ojos y veo dos o dos este bolas de fuego bajando así despacito y después dos más bien despacio así iban bajando y después me dormí después de eso no me acuerdo absolutamente más nada entonces pero ¿hacia dónde bajaban? ¿hacia ti? no, no bajaban estaban se veían como que estaban del lado de afuera bajaban hacia el piso pero claro la puerta del piso a la ventana de la puerta de ahí ya no se ve nada ¿no? entonces este eso eso es lo que me acuerdo de esa de esa de esa experiencia nada más porque yo después bueno después no te entró el sueño te entró el sueño cuando te pasó eso yo para mí me desperté para mí no fue un sueño yo lo que me acuerdo es que yo me desperté abrí los ojos miré a la ventana porque vi que algo estaba bajando cuatro luces cuatro pero parecían bolas de fuego pero no sé capaz que eran luces bajando dos y después dos y luego te dormiste pero no tuviste ni miedo ni nada no no como que me desperté abrí los ojos lo vi me cerré los ojos y seguí durmiendo y nunca más en la vida me pasó de nuevo sí quién sabe qué habrá sido sí a ver si tú te das cuenta el el sistema la iglesia la poli es decir nos intenta alejar completamente de todo lo especial es decir no es que nos intenta es que no hay ni curiosidad no quieren que es decir no escuchan es decir no quieren es como que intentan ahogarlo cuando ocurre algo fuera de lo común intentan constantemente ahogarlo eliminarlo es decir hay una realidad que el poder que el poder que 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 no es el poder porque realmente tienen el poder de la humanidad pero bueno los que han robado el poder a la humanidad intentan constantemente esconderlo por tanto a mí me me da todas las evidencias que son ellos mismos los que participan en todos estos eventos o en parte de estos eventos y no quieren que nosotros que hay una realidad mucho más amplia de lo que la mayoría cree conocer porque entonces habría entonces empezaríamos a ampliar a abarcar y ampliar conocimientos y por tanto entendimiento o entendí verdad y por tanto seríamos más si lo quieres llamar poderosos pero no es cuestión de poder es cuestión de de digamos que seríamos mucho más precisos en nuestro en nuestra operatividad porque cuando tú conoces bien el entorno y sus parámetros eres más preciso a la hora de actuar das pasos más certeros y justamente eso es lo que el sistema no quiere quiere que nosotros nos tropecemos para decir ay yo necesito al papá Estado ay yo necesito al papá Iglesia ¿entiendes? porque he tropezado para que me ayude a levantarme sí, claro sí, eso también porque ellos te quieren en el suelo ellos te quieren en el suelo y que los necesites correcto, sí sí, eso es este lo vemos lo vemos constantemente por ejemplo en Internet lo de la seguridad constantemente nos están ofreciendo seguridad que poner un número de teléfono en la cuenta de Google para tu seguridad que pone otro correo electrónico para tu seguridad y siempre es tu seguridad ¿tú sabes cuando yo hablo de seguridad? a ver que se oye a ver ahora es que había un momento que se oía raro tú sabes cuando a mí me hablan para tu seguridad yo digo que no que claro es que lo dicen como si tú fueras a ver te dan a entender como si tú estuvieras en peligro y fueras algo muy importante que hay que tuvieras que peligro pero si no hay ningún peligro el peligro son ellos que fabrican armas correcto el peligro son ellos para tu seguridad a mí me hace mucha gracia el ser humano no sabe que el peligroso es el que le da la tecnología por tanto el peligroso a todas sus conversaciones a todas las grabaciones a todas las ubicaciones a todo tiene acceso a todo es decir el peligroso tiene acceso a todo entonces el que te dice que por tu seguridad es él el peligroso y a la vez y él somos peligrosos él el peligroso es él porque son los que fabrican la tecnología son los que fabrican armas son los que reparten la droga son todos son ellos son ellos mismos claro y ellos mismos te dan a entender como que hay un peligro en la calle cuando son ellos los que reparten armas por la calle para que haya peligro no sé si me explico ellos generan ellos reparten armas en el mercado oficial y en el negro y luego generan tensiones y luego hay acontecimientos hay acontecimientos claro esperate hay alguna de haber relación ahora yo la escucho también ¿ahora? ¿se puede? bueno hay eco ahora ahora hay eco es el aire ahora a ver bueno hay eco hay eco no ahora no a ver hay como un eco es curioso es extraño pero menos bueno no sé a ver voy a poner este los auriculares una vez más a ver ahí tienes a ver ahora a ver ¿se escucha? ahora perfecto perfecto ahora sí ahora sí este entonces son ellos mismos los que están provocando es decir ellos reparten armas y luego crean un sistema que genera tensiones y entonces tú si tú creas un sistema limitado si es muy fácil es muy fácil tú imagínate tú tienes estudiado que un colectivo humano necesita para vivir 100 ¿vale? y tú les pones 60 en vez de 100 les das 60 y también repartes armas van a haber tiroteos porque falta sí muy sencillo sí lógico es decir el ser humano tú sabes lo tienes estudiado que necesita tanto de comida tanto de energía tanto de espacio muy bien que eso es 100 yo lo reduzco en 60 ¿vale? y por otro lado meto drogas y armas ya tengo el conflicto hermano ocurre algo y dice es que los seres humanos no saben vestirse es que los seres humanos no saben organizarse es que son malos mira se matan entre ellos mira que pérfido tú creas un sistema limitado asfixiante que tú sabes que más tarde o más temprano va a explotar porque no hay para todos y al mismo tiempo metes les introduces armas para que puedan enfrentarse entre ellos así funciona esta sociedad es una trampa es una maldita trampa porque han limitado el espacio el sistema no es un sistema generoso es un sistema asfixiante que lo han hecho a propósito para que con la necesidad te puedan dirigir por donde ellos quieren porque si tú no necesitas tú no sales de casa te quedas tocando la guitarra harías algún concierto de vez en cuando ¿sabes? sería otro ritmo claro, lógico sí, totalmente creo que creo que también el sistema es en parte generoso con algunos con los que realmente trabajan para el sistema para mantener todo por ejemplo yo lo veo en los jugadores de fútbol que los jugadores de fútbol yo estoy seguro que es el mejor jugador de fútbol del mundo ahora resulta ser un uruguayo Suárez y está Messi también y Neymar que ganan ganan más de 35 millones de dólares de euros por año entonces si vos vos te preguntás pero ¿por qué me dan tanta plata? está bien que yo juego bien al fútbol que la gente viene a verme que yo lleno el estadio y todo pero ¿para qué me dan tanto si yo no necesito tanta plata? cuando cuando la mitad de esa plata se podría usar para cosas que se necesitan es decir el sistema así esto me lleva a bueno cuando yo entré en Albuacast ya habían dos canciones escritas ok y por eso quiero leer la letra de una que habla más o menos de todo esto pero también es más oscura es más y creo que ya hablaba del bicho ahí en esa época sin saberlo sin saberlo ¿te la puedo leer? sí, sí claro que sí este tema es del primer disco una de las fotos que te mandé está la tapa del primer disco que se llama Al borde del abismo a ver si se ve ahí la tapa esa en la tapa esa por ejemplo bueno se puede ver la simbología pero no la puedo asociar con nada de lo de hoy es decir esta tapa la hizo un amigo nuestro en realidad como que no no nos sentamos a analizar no le dijimos a él hace esto esto y esto él fue lo que se le ocurrió y nos la mostró y nos gustó y dijimos sí y ahí 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 puso seis rayos rojos hay una pirámide hay cinco cinco bolas rojas también y allá en el fondo hay un castillo con murciélagos pero no hay un iceberg también no sé me gusta la tapa pero no no le veo la simbología este habitual de un disco de heavy metal ¿no? bueno no sé si tienes algún comentario sobre esta tapa o no ok entonces la primera canción que se escribió en el grupo se llama Campos de Sangre y dice así dice siento las fieras comer de mi carne estoy harto de ser el siervo de sus mentes ya tendré el látigo entre mis manos y cambiaré este maldito escenario despertaré de este sueño corrupto de pesadillas que matan al mundo hoy a mí me encanta la verdad que y comparo con lo que estamos hablando hoy en día con el mensaje y creo que concuerda esto para mí esto refleja a alguien que está parasitado directamente después dice condenaré condenaré a los que usaron usarme manejando mi propia voluntad marcharé con paso desenfrenado junto a las negras campanas del mal bajará la niebla ahogando los muros al fin mi venganza será inmortal elevaré mi espada sangrada por los verdugos de la sociedad y entre las sombras de muertas ciudades la nueva raza podrá despertar y ahí está así que me yo esta no la escribí yo la escribió Vilo uno de los guitarristas del grupo este pero analizando la por lo menos el primer verso es la fiera que come mi carne eso es yo lo veo como como un parásito hay un parásito tenemos un parásito no sé qué te parece todos hemos presentido que había algo extraño todos hemos presentido que que había algo un elemento desconocido pero que estaba actuando es decir todos ahora y antes es decir pero no 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 hemos sabido distinguirlo en toda su magnitud correcto pero sabíamos que estaba sabíamos que estaba allí pero digamos que la novedad ha sido decir que Dios y el demonio es el mismo que no hay ni bueno ni malo está él y nosotros y es bueno cuando nos deja tranquilos y es malo cuando va por nosotros cuando nos intenta intenta manipularnos y intenta y realmente no es bueno es decir es un hay que entenderlo es un depredador que viene a depredarnos punto ni bueno ni malo viene él a lo suyo viene él a lo suyo es decir no es que el bueno es que el malo él va a lo suyo él va a lo suyo y nosotros tenemos que ir a lo nuestro la humanidad no va a lo suyo la humanidad no está en este momento dirigido con con por ella misma además lo dice mira el dios masónico mira si es que lo dice dios masónico a ver vale vale mira me acabo de encontrar con una foto fíjate vale no 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 ahora te la enseño ahora te la enseño pues estaba buscando vale esta por ejemplo voy a compartir vale vale vamos a ver vale esto es representa el gran arquitecto del universo que es dios viene de gad y aquí tienes una una escuadra y un compás de acuerdo esto no es un creador esto es un diseñador él manipula él te traza él traza él 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 crea programas para para dirigir por donde a él le da la gana la creación lo que ya está creado él no él realmente no ha fabricado nada es decir que el dios masónico que es el dios es el mismo dios realmente lo que ha hecho es crear programas para dirigirte por donde él quiere punto curiosamente acabo de toparme con una imagen de la catedral san luis catedral de toledo es curioso de ver a jesucristo que esté con el compás y él con el compás míralo que es él entonces realmente vivimos una sociedad manipulada pero lo que lo que me alegra es que ellos para manipular nos nos han tenido que engañar por tanto en el momento que tú ya no te dejar manipular ellos ya no podrán hacer nada porque sólo es a través del engaño es decir tú te tienes que dejar para que te manipulen por eso engañan no pueden ir con la verdad o con la fuerza ellos sólo vienen mediante el engaño entonces el momento que el ser humano se despierta y ya no se deja engañar ya está al final sí dime no como decís vos que el momento que ya empezás a a darte cuenta que te están manipulando ya empezás a dejar de ser manipulado ya no ya no funciona o no es que no funcione se les acabó el chollo claro sí exacto claro era muy difícil darse cuenta que la información que recibían algunas cabezas no eran ellos era el bicho claro era era un era una un movimiento muy sutil muy difícil de darse cuenta y luego y luego al mismo tiempo te anestesian te meten en una anestesia que te dejan idiota más te voy a decir cuando el bicho actúa sobre ti fíjate cuando el bicho te quiere meter en una línea de tiempo para manejarte lo que notas es como una especie de mareo estás te levantas estás medio mareado estás como un poco atontado ahí es cuando te intenta el bicho la entidad meterte en su línea de tiempo entonces si uno está alerta y empieza le ocurre eso y al mismo tiempo te empiezan a pasar cosas raras como vas al sitio de siempre y el camarero la camarera o alguien no te trata bien te miran mal te reprochan es como que algo va cambiando como que ya no estás no está todo despejado es como que empiezas a estar en una realidad hostil y al mismo tiempo estás como medio atontado medio mareado ahí es cuando estás entrando el bicho para manejarte bien ahí es cuando yo entendí yo digo ahora entiendo por qué nos introducen el alcohol y la droga ¿por qué? porque es un estado muy similar cuando la entidad entra en tu realidad para dominarte es como una especie de mareo de anestesia de atontamiento si tú ya estás preparado previamente porque estás drogado hasta el culo o estás bebido y estás mareado ahí es cuando ya te dirigen por donde quieren por eso muchos seres humanos cometen barbaridades cuando están drogados o alcohólicos cuando no tiene nada que ver el estar drogado o alcohólico matar personas o hacer barbaridades no sé si me explico no tiene nada que ver no la gente cree es que está drogado y por tanto se vuelve violento no tiene nada que ver es que está alcohólico y por tanto no hay hay pocas personas que he visto que están alcoholizados y se ríen se caen solos cuando uno está libre y se alcoholiza no es violento se ríe se cae en el suelo está medio mare no se vuelve violento cierto por tanto estas entidades cuando uno está drogado o está alcoholizado es cuando con mayor facilidad actúan sobre la mente del individuo o de la persona y entonces lo dirigen hacia donde les da la gana y entonces se vuelven violentos entonces hacen barbaridades o tienen un accidente locura el estar drogado o alcoholizado no tiene nada que ver con ser violento o agresivo no hay algo más hay algo más hay algo más sí no estoy de acuerdo con eso claro que sí sí es decir yo por ejemplo he tomado yo no tomo mucho pero ahora pero he tomado durante mi época con la banda y todo tampoco tampoco en exceso pero no sé muy rara vez ha pasado que había un incidente así y cuando pasaba es porque hay algo adentro que te está molestando entonces ya el alcohol por ejemplo te da como esa especie de esa especie de coraje euforia euforia es como un coraje que estás o la cocaína no sé o te da te da un te pone en un estado que te llevas el mundo por delante y si tenés algo adentro que te está molestando es ir ya sabemos quién mejor ahí sale ahí se aprovecha y ahí manipula y ahí dirige vamos con todo lo tenés adentro así así es bueno quiero pasar a la segunda canción que había sido escrita en la banda este tema en muchas tatulias se ha hablado mucho de lo que es el ocultismo y esta letra por ejemplo creo que tocaba un poco esa temática se trata de se llama Madame Battery que era una condesa lo que dice la leyenda era que era una condesa que que ella invitaba chicas vírgenes a su casa las mataba y se bañaba en la sangre de ellas para mantenerse siempre joven este y dice así dice aún hoy cabalga tu sonriente locura y creo que eso es es un hecho aún hoy hoy en día aún hay gente que sigue haciendo esos rituales dice aún hoy cabalga tu sonriente locura de tibia y morada sangre virgen aún hoy siguen tus ejemplos de tortura como mito de una escuela que persiste para mí eso eso está tan vigente hoy en día como estuvo el día que fue escrito eso en el 85 fuiste esclava de una eterna belleza que al sadismo y al crimen te condenó burlaste al miedo al diablo y al cielo jugaste con fuego y el mismo te quemó dama de hierro en tus venas dormidas despiertan los seres de hoy dama de hierro de tus venas podridas brotaron los miedos de hoy fuiste nobleza lujuria y belleza jugaste con vidas por solo gozar las negras mentes que nombran princesa para toda la eternidad después termina diciendo fuimos removiendo la historia recordando el temor seguimos mutilando seres por una belleza mayor y eso bueno eso se refiere a a los rituales los rituales satánicos o como lo llamen rituales a mi me hace mucha gracia porque hay personas que salen bueno y hablan de rituales satánicos y salen en internet pues tal hicieron un ritual y la gente no se da cuenta que por ejemplo la guerra de Siria es un sacrificio en masa es un ritual a lo bestia pero es tanto que no es decir si tres políticos un cura asesinan un bebé te quedas allí y analizas y por qué y cuándo y dónde y cómo y de qué manera y luego estar viendo en Siria como están han explotado una bomba o ha habido un ataque en la ciudad de no sé en Deirzor que están ahora allí y han muerto 500 personas ¿eh? y tú estás ahí comiendo y tal es decir no llegas a a entenderlo a analizar no llegas no llegas y eso es un sacrificio en masa de todos los días un sacrificio en masa tenemos sacrificios en masa y el ser humano no llega a entenderlo y es más tu propio país occidental es el que le sirve las herramientas para que ocurran esos sacrificios en masa sea Estados Unidos o Europa o Israel o Rusia es decir no nos damos cuenta que lo realmente bestia está ocurriendo delante de nosotros y no reaccionamos y luego estás en internet mirando a ver una historia que sí que sí que si en Bélgica asesinaron una niña y luego y estás mirando a ver en el lugar el recorrido y estás dos días y luego te ponen 500 personas que han muerto en una noche de un bombardeo en Siria y bueno pasa la página no llegas a a procesarlo y eso es un ritual en masa a lo bestia lo que ha pasado en Siria y lo que antes ha pasado en Irak y tu país es el que le da el cuchillo simbólicamente al sacerdote para que mate a esos a esas víctimas tu país y hablando de mi país un ritual que hubo en mi país fue la dictadura militar en Costa Rica también en Uruguay ah en Uruguay sí durante 11 años hubo una dictadura militar que mataron a miles de personas ¿era en la misma época que la que hubo en Paraguay o no? todo al mismo tiempo fue Paraguay Brasil Argentina Uruguay Chile cinco países en dictadura casi todo al mismo tiempo sí algunas empezaron antes otras terminaron después o antes porque va toda una es el bicho que da el toque de tambor y ya está es decir va toda una es decir eh dices es que parece como si fuera una moda ¿no? ahora es la moda que hay a dictaduras no, no es el bicho que para corregir corregir al colectivo humano pues promueve promueve una dictadura para que haya más control luego es decir va aprobando también es decir estas entidades han hecho experimentos sociales con el colectivo humano para ver de qué manera pueden dirigir mejor a la colectivo humano para su propósito sí Uruguay es un país de experimentos sí por lo menos con lo de la marihuana sí ahí está porque uno se dice ¿por qué? pero ¿a quién se le ocurre que Uruguay en Uruguay van a cuando Uruguay lo único que lo conocen en Uruguay es por el fútbol nada más ni siquiera por la música porque la música uruguaya no se exporta mucho no le dan bolilla entonces en Uruguay ¿cómo es posible que Uruguay sea el primer país por lo menos de América donde se legaliza la marihuana algo hay algo 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 hay atrás de eso porque no puede ser un país un país chiquito entonces para mí es un experimento experimentan ahí en un país pequeño que nadie sabe nada de él a ver cómo van las cosas cómo funcionan y después se llevará a otros lados y ya después de ahí se legalizó en Colorado en Estados Unidos en un estado de otro se ha legalizado cosas así experimentos lo más gracioso con la marihuana que tienes digamos que los que han abierto la brecha dentro de la sociedad han sido sacrificados porque hay muchos que han incluso están en la cárcel por cultivar marihuana por tal lo vamos a tener en las farmacias y dentro de poco va a ser activar porque va a ser monopolio de las farmacéuticas sí eso tiene para mí quiere decir que la marihuana ahora tiene algo que le conviene al sistema siempre lo tuvo siempre lo tuvo pero hace que sea el propio ser humano que lo pida ellos juegan a eso siempre que sea el propio ser humano que pida su error su cárcel ellos te plantean un problema sin solución y luego ellos te dan una mala un problema que no tiene solución y te plantean una mala solución y el ser humano la pide y dice no queremos esto y tal cuando ellos son los que el problema son ellos y entonces te presentan una solución que esa solución te va a atrapar que aparentemente te soluciona el problema que ellos mismos te colocaron no sé si me explico sí, sí, sí la famosa teoría de ¿cómo se dice en inglés? es este problem reaction solution problema reacción solución imagínate ellos contaminan los ríos contaminan los ríos ellos pasan 30 años y dicen el agua está contaminada no hay que beber el agua de grifo la gente enferma tal y que cual y ya te presentan el agua embotellada en plásticos que ese plástico parte de plástico pues se queda dentro de las de las esas partículas entran digamos son absorbidas por el agua y por tanto se ingieren partículas de plástico cuando estás bebiendo agua de plástico sí claro pero tú lo aceptas y lo pides ahora la gente dice no, no yo quiero botella de plástico a mí no me des el grifo te pones agua del grifo te miras claro ¿cómo me pones mi agua del grifo? yo quiero de la botellita te colocaron te crearon un problema te dieron una mala solución te atrapaste esa mala solución ya te tienen y así lo hacen con todo con todo sí acá acá en casa destilamos el agua tenemos un destilador y antes la ponía siempre en base de plástico y ahora no ahora lo pongo en vidrio nada más solo en vidrio pero tú fíjate Costa Rica Costa Rica tiene que tener agua potable sí sí pero igual hasta allí es decir que fíjate ya no te digo yo en Estambul que ahí hay 10 millones de ¿sabes? y las montañas sí están lejos no, no, no Costa Rica que es todo selva bueno, todo no pero tiene gran parte de selva ¿tiene agua? ¿cuánta agua tiene Costa Rica? montón tiene un montón de agua tiene un montón de agua botellitas de plástico es decir como lo han hecho porque que sea un problema que sea un problema en un punto geográfico específico vale te coloque en botellitas de plástico donde están los manantiales eso ya no tiene sentido no tiene sentido no, no pero es parte del plan es parte del plan de 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 los de atraparnos por todas partes seguro y el agua el agua es fundamental el agua es fundamental antes yo estoy seguro que podías ir al río a tomar agua ¿no? antes no llenaban las cantimploras de los caubos los caubos no llenaban cantimploras es posible que ahora y es posible que ahora pero que uno tiene miedo pero es posible que ahora puede ir si es posible igual pero ahora van hacen un análisis químico dicen que tal y ya está pero bueno hay una tendencia crean tendencias y ya todo el mundo pues con botellitas de plástico acá acá es decir en mi caso particular es más que nada porque bueno el agua tiene como mucho mineral tiene mucho cuando le estiras el agua después ves que queda todo como una borra blanca ¿no? ¿mineral es bueno? ¿o no? no sé no sé pero si esa borra queda ahí que está en el agua eso también después queda dentro tuyo ¿no? ya pero nosotros luego vas al médico para pedirle minerales es decir tenemos un un organismo que que sabe elegir lo que le conviene y lo que no tú se lo metes dentro y él decide es decir nuestro organismo está preparado para que le metamos sustancias y y él va va separando lo que le conviene y lo que no sí 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 pero también te ponen otras cosas en el agua cloro ahí está que eso no es la naturaleza eso son ellos claro claro entonces es este es mejor tratarla es decir nosotros la destilamos y la tomamos destilada y bueno entonces tomamos los minerales de otro lado hace un rato mencionaste lo de la iglesia que estamos subiendo al Cristo con con el compás y la y la y la escuadra sobre la iglesia nosotros hicimos una canción este que se llama demasiado cielo para tan pocos santos lo que queríamos decir era que que los que se los que se nombran santos los los curas sacerdotes y el papa y todo que para nosotros no eran ningún santo para nosotros era era eran eran ellos todos los que armaban y son cómplices de todas las guerras que hay hoy en día y todo el sufrimiento de la humanidad son cómplices entonces la letra dice así dice hace mucho tiempo cuando aún la tierra era joven ya existían esclavos del placer la gente soñaba con un paraíso celestial donde todos fueran perfectos sin embargo se mataban destruían y robaban pero después pero la indulgencia dejaba todo en el olvido algunos se dieron cuenta de la farsa pero debieron morir antes de tiempo pues dice a los que asesinaron siempre en nombre de Dios ¿qué parte del cielo les tocó? y a los que cayeron en las manos de esos asesinos ¿acaso se fueron al infierno? pues dice el diablo está vivo dentro de cada hombre solo sabe utilizar el poder de la maldad para dominar a toda esa pobre gente víctimas de la violencia humana hay demasiado cielo para tan pocos santos después dice para los que asesinaron solo en el infierno sus pecados deberán pagar para salir por salir a asesinar a todos esos seres tan humanos como vos y yo después dice infernal es la batalla entre el bien y el mal luchan sin cesar bestias contra ángeles luchan hasta morir era todo como una denuncia esto era todo como yo veía lo de la iglesia la inquisición la biblia y todo es todo como dice en Uruguay es todo una joda es todo una joda es decir la biblia es decir la biblia por ejemplo aquí aquí vienen muchos no muchos pero vienen dos o tres dos por tres vienen dos o tres testigos de Jehová yo siempre los dejé entrar incluso cuando vivía en Uruguay ellos venían a la puerta ellos dicen pasen pasen nos sentamos y hablamos al rato se van porque ya como que no pueden no tienen argumentos sólidos entonces vienen acá vienen acá a mi casa y nos sentamos a charlar y charlamos durante media hora y yo siempre les digo cuando les he empezado preguntas les pregunto algo enseguida me dicen ¿a qué está en la biblia? y yo les digo no cerrá la biblia y decime lo que vos pensás y se quedan en blanco y me recitan lo que dice la biblia y está viste así y viene y está y no hemos podido pasar del génesis del génesis porque el génesis todo lo que dice ahí aún no para mí no está resuelto para mí lo del ellos vienen me dicen sí que Dios puso el árbol puso un árbol ahí y le dijo a Adán y Eva que no lo toquen que no coman de él no sé qué porque se iban a morir que no sé qué y entonces le digo pero como un padre si vos sos padre y tenés hijos ¿por qué pones un árbol que los puede matar ahí? no pongas un árbol que los puede matar y por más que le digas que no lo vayan y sabes que si le decís que no lo hagan lo van a hacer entonces para mí la iglesia la iglesia es cómplice de todo lo que está pasando hoy también la iglesia no es cómplice la iglesia es inductora de lo que la iglesia es el bicho claro es decir pero han jugado con una perversión es decir han jugado de una manera muy perversa pero la iglesia es el bicho si pero uno pone la iglesia como que la salvación como que ahí ellos se han puesto se han puesto de sagrados como que son intocables ellos se han se han creado la figura de intocables como que sagrados sacrilegio como que osas es decir es que es un juego muy perverso es decir como osas dudar de mí tú me entiendes y claro te dejan es decir es toda una estrategia muy bien montada muy bien montada exacto esa es la frase porque es todo es todo planeado no es no es nada al azar en la próxima canción esta sin tregua se llama sin tregua acá acá le estamos hablando directamente al bicho y dice así dice quiero ya dejar de ser tu prisionero y quitarme este antifaz hoy voy a renacer y reencarnarme en mi ser mis ojos recorren toda esta prisión en mis manos está el poder soy incapaz de entregar mi cuerpo a tu merced quiero dormirme en la niebla helada hasta calmar este horrible dolor estaré siempre siguiendo tus pasos hasta el infierno te buscaré acá vamos atrás de Luis Joe a ir a la búsqueda mi abismo está del otro lado debo saltar y no caer la bestia está libre otra vez algún día la volveré a ver ahí está ahí termina y esas son las canciones del primer disco que creo que engloba toda la la visión del mundo pero tú tú el primer disco sí que participaste pero las dos canciones del primer disco no exacto dos canciones ya estaban escritas cuando yo entré en la banda el primer disco igual tiene diez o doce canciones no tiene ocho y una es instrumental ocho sí y de esas ocho o digamos siete porque una es instrumental de las siete cinco participantes y dos no claro claro exacto cinco escribí y la escribí yo la letra no es malo escribiste sí la escribí yo es decir que tú eres el que escribe letra es también autor de la letra de sí compositor sí autor y compositor este claro después claro yo traía las letras a la banda y después con el resto de la banda la íbamos mirando y sacando una palabra o poniendo otra ¿no? pero yo me pasaba horas y horas de noche en mi casa en mi cuarto cuando vivía con mis padres este escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y hasta que salía salían estas letras este bueno después hay otra más que ese es el tema nuestro el más uno de los más conocidos que se llama el lago de fuego este el lago de fuego yo lo lo me inspiré en la biblia también en lo que decía en la biblia y dice todos los hombres caerán en el lago se hundirán quemándose hasta morir ninguno se salvará deben sufrir deben llorar y no me acuerdo más porque no la tengo acá ahora no me acuerdo más habla de eso de lo que siempre nos pusieron en la cabeza el programa que nos pusieron en la cabeza que nos íbamos a ir al infierno que para mí no era eso para mí lo del infierno era una joda para mí era no yo no lo aceptaba entonces lo plasmaba en la letra pero como denunciándolo como viéndolo de nuestro punto de vista eso eso del infierno de irse del infierno y que o te vas al cielo o al infierno no no y cuando cuando hablamos de esto pero eso ha sido eso ha sido un chantaje bien urdido es decir ha sido un chantaje nos ha pillado de 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 ingenuos si te portas más al infierno si te portas bien te salvas fíjate es un juego de chantaje soy Dios vuestro padre tú no eres un padre tú eres tú eres un bicharraco sí qué padre hace eso no qué padre hace eso si es que nos han pillado de primo de primos han engañado a la humanidad sí eso es por eso y qué padre es que el hecho de jugar a ese chantaje ya te te demuestra de que es de que esta entidad es malvada qué padre le da castigo como dice en la biblia que Dios castigó a Eva primero porque Eva porque es muy machista la iglesia no no quieren mujeres no se pueden casar es muy machista entonces claro porque no fue Adán capaz que fue Adán el que comió la manzana y este y qué padre pone un árbol que puede matar al hijo que lo pone ahí en el jardín nadie un padre no hace eso y un padre que porque porque tu hijo porque tu hijo hizo te desobedeció hizo algo que no querías que haga le vas a a castigar a toda su descendencia después como estamos hoy supuestamente todos somos pecadores a causa de eso no no eso es un cuento un cuento de Adán es un cuento quiero comentar haciendo un paréntesis porque aprovechando que el terremoto parece que en México ha sido más fuerte de lo esperado es decir que aquí hay una imagen te pongo que hay derrumbes es decir pero realmente ponían que era de la escala ha sido 7,1 ha sido 7,1 pero claro si es si es bastante superficial pues sí que pueden haber derrumbes pero normalmente con 7 grados no tiene por qué haber derrumbe normalmente es a partir de 8 cuando es catastrófico sí, claro sí que veo que hay es decir que ya están circulando imágenes de derrumbes y que hay hay bastantes muertos hay, hay, hay tremendo sí sí, creo que depende depende de la profundidad ¿no? claro no es solo no es solo la la fuerza del seísmo sino también si son si las placas están en profundidad o son superficiales y se ve que son superficiales porque hay derrumbes hay derrumbes fuertes hay veces que cuando hay terremotos y y son bueno hay veces que con 7 no caen edificios lo que caen son cornisas son los remates los revestimientos pero los edificios de ciudades no no caen solo edificios que están mal construidos que que están débiles entonces sí que colapsan es decir, hay edificios que colapsan porque están débiles o están o están construidos con unos materiales muy muy flojos pero se ve que sí que hay que está que está duro que está duro lo que ha ocurrido en México digo, ahí se ve parece un edificio grande ese que está por eso lo digo hay ahí Roberto en el chat dice que falsean la magnitud pues es posible que falsen porque normalmente con 7 grados yo sé a ver es fuerte con 7 grados es fuerte pero no es catastrófico catastrófico es a partir de 8 de 8 hacia arriba sí bueno yo acá en Costa Rica te puedo contar que viví dos terremotos y fue curioso porque fue fue el 5 el 5 o el 15 de septiembre del del de 2012 fue el primero y el 15 de septiembre del 2013 hubo otro ¿qué sensación tuviste? bueno dijeron que era 7.6 ¿no? 7.6 yo el terremoto pasó es una historia el terremoto pasó a las 9 de la mañana yo me acababa de levantar mi esposa estaba nosotros tenemos una oficina en la casa ella estaba en la oficina y yo me levanto ella había hecho café voy me estoy me estoy sirviendo tengo la taza de café y la cafetera me estoy por servir así y empezó todo a moverse así me empezó a mover y yo trataba de poner la cafetera en el lugar ¿no? en la cafetera el vaso de la cafetera y no podía de tanto que se movía y se empezaron a abrir a caer cosas me salí para afuera y me fui para afuera con la taza en la mano con la cafetera en la mano ¿no? sí solo que no tenía nada arriba no tenía nada me acababa de levantar yo y estaba afuera con una taza en la mano del nudo total en bola picada total estaban del nudo con la cafetera y ¿alguien quiere café? ¿quiere café alguien? ¿eh? ¿hay vecinos o no? ¿habían vecinos o no? porque sal yo no vi a nadie en eso no vi a nadie y apenas paró pues duró duró no sé 10 segundos o 5 no sé apenas paró me fui para adentro pero una cosa que vi que cuando iba saliendo mi esposa estaba afuera ya y atrás de ella estaba el auto y el auto hacía así estaba haciendo así esa fue mi tremendo ¿no? tremendo sí sentís una fuerza sentís la fuerza del planeta y las dos veces pasó los dos terremotos hay un ruido hay un ruido que hace empezás a escuchar ese ruido cuando empieza el terremoto que no sé de dónde viene ¿es un ruido antes o en el momento? en el momento en el momento cuando todo empieza a moverse también hay también hay ese ruido algo así interesante no sé no sé qué es pero ese fue el primero sí fue un 7.6 y no hubo sí como decís se cayeron algunas cornizas se rompieron vidrios de ventanas grandes por ejemplo pero no hubo derrumbes no derrumbes no hubo y era 7.6 y lo que dijeron que era 7.6 por eso y aquí es 7.1 y cuando he visto el 7.1 yo digo pues es fuerte pero no es de colapso es decir que que yo sepa las estructuras colapsan a partir de de 8 8.5 8.5 ahí es brutal y 9 ya es tremendo pero pero se ve que sí hubo hubo en España un terremoto en Lorca que tampoco fue muy creo que era 7.2 y fue fuerte pero porque las si es superficial y también el tiempo en que está moviéndose no es lo mismo que se esté moviendo 10 segundos a que se esté moviendo un minuto es que es mucho un minuto es demasiado demasiado por eso pero bueno se ve que que está duro que está duro en México ahora en este momento y aparentemente hay dos tipos de terremotos uno de los que se mueve así y el otro que se mueve así un amigo otro músico amigo mío justo esa mañana estaba corriendo afuera y dice que él veía la ruta la veía como que hacía así no es una experiencia a mí que yo tuve suerte porque no pasó nada pero me gustó lo que me gustó lo que me gustó fue sentir la sentir la fuerza de la naturaleza y del planeta es es algo wow es algo que te da respeto porque tiene fuerza tremendo es tremendo tremendo pero yo tengo un par de amigos en México esperamos que esté todo bien ¿en qué parte de México fue? ¿no dicen? no sé si es Morelos ahora me dirán en el chat donde es creo que es Morelos donde ha ocurrido o Puebla Puebla Morelos ahora lo dirán donde ha sido exactamente acá en Costa Rica dicen que se está moviendo constantemente la tierra movimientos si está dos no hay un sitio web que es Obicori creo que se llama Obicori o Obiscori algo así Puebla Morelos y Ciudad de México ah uff si 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 bueno esperemos que que no se no haya sido demasiado este si dicen bueno en RT ahora en este momento dicen bueno ahora lo puedes ver es decir que ah si ahora te lo pongo dicen decenas de muertos oh entonces decenas estamos hablando de decenas entonces han habido derrumbes decenas que han encontrado porque puede haber gente que está decenas ya lo están diciendo ya y solo hace una hora de eso entonces porque normalmente tardan en decir pero ya están hablando de decenas si si hay hay edificios colapsados que han colapsado acá acá el segundo termoto que tuvimos fue como a las 6 de la mañana y eso solo sentí la cama que se movió un poco pero nada más no pasó nada a ver aquí a ver aquí sí ahí hay un edificio colapsando a ver espera que lo quite hay un edificio colapsando tremendo y eso ya hoy en día hoy en día será la naturaleza o será producto de yo te digo que la mente humana tiene mucho poder sí es cierto con todo lo del fin del mundo yo te digo que la mente humana que no desvíen la atención la mente humana yo hay muchas veces que visualizo la lluvia y al día siguiente llueve no me preguntes cómo ocurre yo te digo de que si el colectivo humano estuviese unido y dijese a llover a llover además la iglesia tú no has yo no bueno en Costa Rica no pero en España cuando había sequía paseaban al santo para que llueva pero quien hace que llueva no es el santo son los que se pasean con el santo claro están haciendo un ritual para que llueva y hacen un recorrido y hacen un ritual pero luego los es decir la iglesia sabe del poder es decir el bicho sabe del poder del ser humano los moviliza para que luego el ser humano le deba favores al bicho que lo único que ha hecho es utilizar al propio ser humano cuando el bicho no tiene ningún poder ni nada pero sí que conoce el poder del ser humano que el propio ser humano desconoce cierto sí el poder el poder que tiene el ser humano es tremendo y no sabemos no sabemos a qué punto tenemos poder los que tenían poder probablemente los que sabían y los que utilizaban el poder probablemente eran en la época medieval que dicen que bueno que quemaban a la gente que hacía magia claro pero era una manera de amedrentar al ser humano es decir que no se despertara es decir realmente la época oscura realmente era una época de brillo es decir era una época que el ser humano es posible que empezaba a despertar que empezaba a adquirir conocimientos y entonces el bicho hizo una maniobro con la con la inquisición para apaciguar y y volver a cerrar esas mentes que querían abrir que se querían abrir que venían pidiendo paso si si exacto si para mi era eso era gente no era que hacía magia es que simplemente utilizaban el poder que tenían nada más claro pero con ese poder se puede derribar imperios se puede derribar todo reinados todo todo pero nos han metido unos parámetros falsos los días de la semana los meses los años es toda una trampa brutal lunes martes el martes es el día de la guerra estamos una vez a la semana es el día de la guerra ¿tú sabes lo que es eso? y y y el miércoles es el día del comercio de los ladrones es decir el martes es el día de la guerra el lunes la luna que es vampírica el martes la guerra el miércoles de los ladrones el jueves de la gran serpiente ¿por qué el miércoles de los ladrones? ¿por Mercurio? ¿por qué el Mercurio? Mercurio es el dios del comercio pero también de los ladrones ok vincularon vincularon el comercio al robo mira que simpáticos claro entonces Júpiter la gran serpiente luego tienes Venus que Venus es también el amor pero también Venus y estar también está asociada a la guerra de otra manera luego tienes el sábado y luego el domingo el domine habría que analizarlo pero es todo basura y son todos ¿qué día estamos hoy? hoy estamos a martes el día de la guerra qué bien tú fíjate es brutal pero el ser humano no se da cuenta de la envergadura que estamos invocando una vez a la semana a la guerra que no nos damos cuenta de la envergadura de algo que se ha hecho cotidiano de algo normalizado y luego tienes no el ser humano es malo no no el ser humano es malo a mí quítame el martes el martes quítamelo ya llámalo como quieras y luego lo extraño es decir que la iglesia católica o cristiana acepta que invoquemos que invoquemos a dioses paganos ¿por qué la iglesia cristiana católica sigue aceptando que son ellos a dioses paganos? porque martes el dios martes es un dios pagano el dios mercurio es un dios pagano el dios júpiter que es jueves no te digo nada si es pagano o venus entonces ¿qué hace la iglesia? ¿cuántas caras tiene la iglesia? varias por lo menos dos o el sábado el día de los saquelarres entonces ahí hay un engaño es decir ¿por qué no lo cambiaron? ¿por qué la iglesia cristiana o católica no lo cambió? aparte eso fue eso fue una dictadura eso fue acá están los días de la semana esto así es como es y así es como todos lo vamos a llamar y ya está y el pueblo que luego dicen que es el pueblo el que evoluciona es que mira son son tan perversos son malos son maquiavélicos luego dicen es el pueblo el que eligió es la la tradición popular dicen tradición popular que que tradición popular pero si el pueblo no tenía no tuvo derecho ni voto que tradición popular no claro después supongo que lo lo presentaban como una fiesta y como todo y claro el pueblo una fiesta ah que bueno y ya quedó mira febrero el dios februs dios februs dios februs que no romano pero también etrusco mira febrero eh a ver aquí lo tienes febrero te doy un ejemplo en la mitología romana februs febrero era el dios de los muertos y la purificación eh fue también adorado por los etruscos correcto donde donde podría haberse convertido en febris dios de la malaria y la fiebre es decir que el febrero es el dios de la fiebre eh no bueno y celebrarán en era ese mes hacían fiestas a fauno que es el el diablo realizaban rituales de purificación y se hacían sacrificios para expiar los pecados eh febrero un mes febrero si luego marzo luego vamos a marzo que es martes menos mal que febrero marzo es martes es decir febrero la muerte también hay sacrificios martes la guerra y lo tenemos todos y lo tenemos día de la semana los meses basura pura basura no te lo pueden imaginar es decir es yo no sé que es peor bueno es todo pero por encima del lenguaje es decir estos parámetros es basura pura claro si la humanidad estuviera en coherencia ya diríamos vamos a cambiar esos nombres para empezar claro hay que cambiar enero febrero es todo basura a la basura febrero marzo abril todo a la basura 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 todo jueves basura todo es basura todo esto hay que cambiarlo entonces ¿cómo pueden decir que el ser humano es malo si nos están programando la guerra una vez a la semana? a ver es que no a mí lo que voy a decir incitación al terrorismo ¿no? ahora está de moda sí está incitando al terrorismo promoviendo el terrorismo y el martes que es la guerra una vez a la semana ¿eso qué es? ¿qué es? es terrorismo ¿es terrorismo? sí exacto sí espérate espérate incitar ley ley incitar terrorismo a ver delito del terrorismo apología del terrorismo uno la apología del terrorismo enaltecimiento del terrorismo vale el artículo 578 pues vamos a hacerlo bien ley orgánica código penal tal y dice el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este código o de quienes hayan participado en su ejecución de actos que entrañen descrédito menosprecio humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años ¿eh? enaltecimiento 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 ¿eh? vale sí 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 aquí pena de prisión por atacar a víctimas fíjate no es por ser terrorista sino por por burlarte de víctima terrorista es decir por humillar por menospreciar hay delito de prisión ¿vale? ahora tenemos Marte ¿eh? una vez a la semana una vez a la semana tenemos Marte el dios Marte muy bien en la mitología romana tenemos Marte en latín Mars era el dios de la guerra hijo de Júpiter ¿eh? y de Juno que era la esposa fue identificado como Ares Griego vamos a ver es marzo fíjate es marzo también es el martes y marzo es decir tenemos un mes para la guerra y un día de la guerra sí 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 vamos a ver habría que cambiar todo habría que cambiar claro todos los nombres de los planetas de los días de la semana del mes y eso es terrorismo eso es terrorismo no sé cómo podría decirlo indirecto tal vez terrorismo indirecto no sé si tiene sentido pero mira el templo dime 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 no no después te digo el templo hasta la época de Augusto solo habían espérate no sus sacerdotes eran los alios encabezados por el flamen Martialis estos sacerdotes armados con los legendarios escudos y lanzas que Marte entregó ejecutaban una danza guerrera arcaica y primitiva es decir para ellos consistente en fuertes saltos y pisotones en el suelo es decir hacían un anclaje mientras se cantan himnos a Marte y Crino sacerdotes y como no sacrificaban en su honor un cerro una oveja y un toro hacían sacrificios luego en el campo de batalla había más sacrificios porque es cuando se morían los seres humanos claro es decir hacían una una programación previa y luego había un conflicto armado y entonces habían sacrificios humanos bueno es más largo lo que te quiero decir esto no es terrorismo esto no es una esto es decir no hay un enaltecimiento al terrorismo pregunto si es terrorismo contra la raza humana y contra la raza animal y nadie dice nada una vez a la semana la guerra la guerra la guerra la guerra la guerra la guerra es como decir hoy que día soy hoy es el día de la guerra ay que bien claro martes además hoy es martes fíjate hoy es martes bueno ahora ya es miércoles pero bueno martes hemos empezado el día de la guerra oye cuando quedamos mira el día de la guerra quedamos para 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 ir a dar una vuelta claro en qué mes estamos mira estamos en el mes de la guerra el mes que salen las flores el el solsticio no el equinoccio de primavera y cuando nos vamos de compra brota brota las flores y la guerra también brota todo brota y cuando nos vamos de compra y de compras cuando nos vamos de compra por eso te digo el miércoles el ah el día de los ladrones claro por eso te digo que que es tremendo y entonces hay una hay una perversión tremenda sí porque sí mi opinión es que no me digas que no se dan cuenta que esta gente que la iglesia supuestamente ellos saben todo como vino desde la creación que no se dan cuenta de esto y si se dan cuenta de esto porque porque no no se hace ya que bueno ya no hacemos más rituales o por lo menos ya no se ven no hacemos más rituales como hacían en esas épocas hacemos más claro es más son rituales masificados ya lo hacemos tú yo tal oye 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 que día es hoy martes pues nada no sé qué ya estamos ya estamos invocando a la guerra exacto entonces por qué no se hace por qué no se dice bueno vamos a cambiar todo esto porque esto fue esto quedó en el pasado ya hoy no se hace ya hoy pero es que se hace por eso que no se le puede cambiar porque se hace pero ya se hace de una manera que digamos invisible o no invisible pero automática bueno utiliza nuestra ignorancia para colarla si 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 te hacen si te hacían o por lo menos en esa época y hoy también te hacen asesino ser asesino sin 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 ni te lo que cuestiones si hay algo que me enseñó Costa Rica es el respeto por la vida ¿no? yo siempre siempre mataba arañas mataba hormigas cuando ves mosquitos claro lo que aprendí acá en Costa Rica fue acá hay un hay un dicho que se dice pura vida ¿no? para que te voy a poner grande así te hay un dicho que se dice pura vida que acá se usa mucho que lo usan para varias cosas para pura vida muy bien todo bien pura vida también es como relajado bajo vago digo para mí mi 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 interpretación del pura vida es abundancia de vida porque acá yo lo veo donde vivo acá yo yo vivo en un vivo en lo que se llama un rancho ok es un es un es una es una parte que es más en la montaña que que en el que en el que en el mar y acá hay de todo acá acá yo he visto tarántulas hay tarántulas hay hormigas hay hay serpientes hay de todo de todo de todo de todo y lo que me enseñó acá es no matar por matar no matar por matar porque ahí hay animales yo que sé alacranes eh y en realidad si te pones a pensar no están ahí para matarte no están no vienen a picarte porque si quisieran cuando estás durmiendo vas y pa te pican entonces acá yo si los encuentro si encuentro un alacrán entro en mi casa con una escoba y una pala lo junto y lo tiro en el campo lo tiro en el campo yo no me quiero hacer responsable de la muerte de ninguno la idea es que cuando ellos ven a un ser humano que no sea el típico ser humano asesino porque ahí es cuando empieza el problema entonces ahí ya tienen miedo claro hay hay casos extremos también está bueno si tenés que matar a un animal bueno por defensa sí eso sí por defensa propia sí pero matar por ok veo una araña y la mato no yo veo una araña la junto y la llevo y la tiro afuera he visto tarántolas la junto y las tiro allá en el campo que se vayan eso fue una de las cosas que me enseñó Costa Rica que acá está acá hay mucha acá estamos mucho en conexión con la naturaleza con los árboles y con los animales sí pues tienes hablando de Marte tienes allí para hacer una una canción de puta madre sí ¿no? porque tienen el tienen el el monstruo delante y no lo ven el monstruo no lo han puesto tan delante que no vemos el monstruo sí te digo que ya empecé el monstruo dime dime ya empecé a escribir basado en tu trabajo basado en el mensaje de Monor todavía estoy trabajando me lleva mucho tiempo hacer como no lo hago todos los días pero estoy estoy trabajando tengo canciones ya escritas y letras por ahora estoy haciendo en inglés porque quería hacer un álbum en inglés y bueno lo que me salió fue eso hablar del el enemigo invisible que controla que juega con nuestras mentes y todo eso es el bicho y sí ya estoy en eso estoy en eso estoy en eso te había dicho la verdad que tenía una canción Nor en ti Nor en mí tengo que grabar las voces tengo la música grabada cuando pueda te lo mando y bueno eso era más o menos lo que quería contar Sergio quería decir es decir el heavy metal sí está visto como está visto como como un género musical que está parasitado a 100% pero me parece que no es no se puede generalizar tampoco hay varios grupos que en realidad están digamos del lado de la monada digamos por decirlo así por decirlo de una manera una cosa que una vez vi un un este un profesor de canto que estaba mostrando en youtube como como cantar Dio que Dio Dio es la música de Pusita al principio es de un cantante que se llama Dio Dio y ahí en esa canción empieza diciendo dice cuando hay relámpagos dice me hacen sentir mal entonces este cantante si el profesor de canto hizo algo que me inspiró y lo empiezo a hacer yo con mis canciones con las canciones que canto también porque yo canto canciones de otros de otros artistas también que por ejemplo él dice bueno lo explicó cambié la letra un poco porque no lo quiero hacer para mí personal entonces dice cuando veo cuando veo relámpagos él se siente mal o sea lo puso a él él se siente mal y cada vez que dice en la canción dice yo algo él lo puso a él yo no a él y este y eso lo empecé a hacer también en las canciones que canto en vez de decir este oh a mí me pasa esto y que mi corazón está roto y que no yo lo pongo a él y esperemos que él sea el bicho él o Dios no sé quién sea pero en vez de decir mi corazón está roto porque me dejaste no yo cuando canto canto su corazón está roto porque lo dejaste y así despersonalizo porque si no eso es otro ritual eso es otro mantra es estar cantando constantemente mi corazón está roto y está destrozado ya está ya está ya está sí entonces yo trato de un día un día te ocurre un día te ocurre claro un día te ocurre bueno entonces luego ves ves artistas de renombre que cantan cantan también por ejemplo María Calas claro cantan también canciones óperas dramáticas y luego y luego su vida es un drama porque lo bonito tiene menos arraigo que lo lo duro lo difícil se ancla más en tu realidad cuando tienes una dificultad es como que se te queda más anclado claro por ejemplo María Cala pues haciendo óperas va va cantando óperas y unas cuantas dramáticas y luego su vida acaba siendo un drama sí exacto es decir tú estás cantando que digamos programándote de una manera dura cantando al final sin darte cuenta si no te das cuenta te acabas programando claro vas creando esa realidad porque así así en los así se hace y así no se hace llover cantando y invocando la lluvia y entonces si se puede hacer llover así también se puede hacer que uno está cantando que que me duele que que mi corazón está destrozado porque me dejaste y bueno algún día te van a dejar me va de la nube o más veces o más veces sí o más veces una cosita más que quería este compartir adelante era este yo pienso que también la idea de por ejemplo de Dios y todo eso yo creo que nada se puede generalizar yo creo que hay gente que también que le le sirve y perfecto si le sirve no ningún problema y por lo que lo digo es por esto una vez esto era no sé yo tendría 18 años más o menos iba caminando con dos amigos míos más allá en Montevideo íbamos a una plaza a jugar al básquetbol llevamos una pelota ¿no? y de repente pasamos por un un lugar y la puerta estaba abierta y yo miré para adentro y vi un escenario con una batería y yo que ya estaba estaba loco por empezar a tocar me quedé mirando así y nos quedamos todos mirando porque todos éramos músicos y el otro no pero nos quedamos mirando así la batería y apareció un señor ahí un tipo en la puerta y dice oh hermano no sé qué entre pasen 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 ¿no? y bueno la idea era pasar para ir a tocar y entramos y nosotros siempre mirando la batería mirando el escenario ahí habían guitarras después entramos habían guitarras y bajo y todo claro era un templo evangélico donde donde cantaban canciones a Dios y todo ¿no? y resultó ser que qué casualidad que justo hacía unos días o no sé hacía unos días eso nos dijeron después porque primero te voy a explicar por qué porque nos pusieron enfrente nos pusieron entrar nos pusieron enfrente en primera fila frente al escenario y como que todo el mundo estaba como loco con nosotros los tres hermanos no sé qué y nos trataron pero como si fuéramos no sé los reyes magos y bueno después nos enteramos que por qué fue porque hacía unos días se habían ido los tres pastores más importantes de la de la iglesia esa del templo se habían ido para Miami y ellos lo vieron como que Dios había mandado tres tres hermanos más para cubrir no sé pero ellos estaban totalmente admirados de que tres vinieron al mismo tiempo que los mandó Dios que no sé qué y bueno y y yo empecé a ir empecé a ir porque me gustó me gustó como me habían tratado y wow qué bueno y estaba la la batería y yo quería tocar ahí al final nunca pude tocar porque tenías que pasar por un proceso para poder tocar ahí tenías que bautizarte tenías que hacer esto y lo otro y lo otro pero bueno pero mientras estuve ahí me pasó algo muy curioso muy interesante yo nunca había tocado piano incluso no tenía piano y un día había un piano en el templo y tenía en las teclas tenía cada nota anotada en un papelito pegado una nota la nota de cada tecla y podés creer que me senté en el piano me puse me puse a tocar y y podía tocar no no al estilo tremendo pianista pero podía podía cambiar de notas eso eso no sé no sé cómo fue pero fue increíble y después este bueno empecé empezamos con mi amigo fuimos a buscar a otro amigo más que era baterista y entre los tres empezamos a cambiar las letras de por ejemplo de Creedence las cambiamos pero en español todo para Dios le hacíamos letras a Dios y y bueno y así estuve no sé habré estado unos meses ahí este hasta que el baterista amigo nuestro este él se casó con un al final se quedó él se quedó pues yo me fui yo me fui cuando vi que me mandó empecé a ver fotos de los de los tres este los tres pastores que estaban en Miami y estaban en tremendas casas y estaban comiendo asado de short estaban bien de bien estaban pasando una vida excelente este y ahí eso ya me no sé ya me lo vi raro ¿no? y después fue que vi que arriba arriba en el ático había un había un mercado donde vendían ropa y no sé qué y me pareció que ¿por qué la venden? ¿no? si es la iglesia que la den pero la vendían y ahí empecé a dejar de ir y al final no fui más al final no fui más eso fue un templo evangélico y bueno y otra cosa este para ir terminando alternativas y creo que bueno la alternativa más más potente es la la de corte ¿no? la herramienta de corte yo la hice y me ha funcionado me funcionó corté con muchas cosas todavía tengo que seguir cortando más y funciona funciona estoy acá para decir que funciona este no he hecho la última versión la de congelar y todo eso no lo he hecho aún pero a veces lo hago un poco pensando como la la chilena este Ali Alin no me acuerdo como se llama que ella dice yo lo hago a mi manera y sí creo que también está bien eso hacerlo a su manera también porque ya cuando empezás a seguir también una regla entonces ya no es personal ya ¿no? por más que esté bien la regla entonces este la 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 herramienta de corte es muy buena muy buena muy buena la verdad que sí este yo trato de decirla no a todo el mundo pero a gente que veo que más o menos puede escucharte porque a veces no te escuchan ¿no? este entonces está bueno eso era lo que quería decir Sergio no quiero tomarte más de de tu tiempo que es tarde y todo pero gracias por por abrir la ventana bueno no gracias a ti por participar por por aportar tu perspectiva y y tu opinión y tu experiencia y todo es decir que la suma de todas las verdades nos acercamos a la verdad es decir tu verdad más la mía más la de las conmigo si conmigo están ahí pues vamos vamos sumando y yo creo que de las pocas veces que realmente estamos compartiendo información sin tener que meter a ningún bicho por medio es decir ni somos de un equipo de fútbol ni somos de ningún partido político ni adoramos a ningún ninguna estatua ni a ningún bicho ni nada es decir que somos lo que somos venimos de donde venimos y ya está y estamos compartiendo información para que cada uno pues vaya tomando ideas para mejorar su vida porque lo que está claro que si si tu mundo si si tú quieres que tu mundo mejore tienes que empezar a empiezas tú tienes que empezar a arreglarte tú hay muchos que dicen ay es que yo me gustaría voy a voy a los pobres de Venezuela no no vamos a ver y tu vida que tal está bueno yo tengo problemas con Emma pues empieza a arreglar tu vida a mi que te preocupes estar la mitad del día pensando que si en Venezuela que si en Corea del Norte y tu vida que no mi vida aún queda pues pues manos a la obra venga claro claro que haces tú pensando en Maduro y tu y tu casa es un desastre es la táctica para que uno esté distraído y esté claro siempre para afuera es la táctica táctica de distracción correcto sí eso fue algo que me pasó a mí todavía bueno todavía tengo dos discos más habría dos discos más para analizar las letras y eso pero yo siempre quería cambiar el mundo siempre quise cambiar el mundo porque me parecía que todo era era injusto no todo pero las cosas que pasaban lo que yo reflejaba en las letras me parecía que eso había que cambiarlo y todo y y no hay no hay caso no lo podés cambiar hasta que me di cuenta y me dije ¿y si cambio yo? y cambié yo cambié y cuando cambié las cosas empezaron a verse de otra manera en lo que cambié también fue yo siempre yo siempre tocaba música de noche y trabajaba de día siempre tenía un trabajo de día y dormía tres, cuatro horas por noche y bueno y tocaba y llegaba a casa a las cinco de la mañana y todo eso eso cuando vivía en Canadá yo vivía en Canadá trece años y un día me echaron del trabajo y ahí digo ¿y cómo voy a hacer ahora para pagar la renta? porque la música no me da mucho y agarré y me dije ¿qué hago? y me puse a pensar me senté y me digo ¿qué hago? me consigo otro trabajo y sigo en la misma trabajando ocho horas por día después tocando de noche durmiendo tres, cuatro horas por día o y tomé una decisión tuve que tomar una decisión y tomé la decisión de bueno si si no voy a tener plata no la voy a tener como músico pero siendo músico y si voy a tener plata voy a tener la plata siendo músico pero yo no quiero hacer más esto de tener un trabajo tomé la decisión pero igual me conseguí un trabajo porque no tampoco es que así de la noche a la mañana no pasa de la noche a la mañana eso es un proceso y de a poquito de a poquito de a poquito se me fue dando se me fue dando hasta que puedo vivir de lo que hago de la música y no necesito si quiero tener podría tener un trabajo de día para tener más pero con lo que hago me va bien me va bien entonces es un proceso a veces tenés que llegar a ese abismo ¿no? al borde del abismo como dice como se llama el disco y decir bueno ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y te parece que te vas a caer que da miedo y todo pero hace lo que te guste y nada más ya está es eso que es el mensaje el mensaje tuyo también ¿no? hace lo que te dé la gana y ya está y una vez creo que lo he contado ya cuando yo tenía la constructora monté una fundación no sé me daba la idea de vamos a hacer sabes que eres ingenuo eres ingenuo eres un poco bueno quieres hacer algo altruista quieres crees que puedes aportar algo sabes tienes tienes la creencia de que puedes aportar algo que nadie pensó no sé si me explico pero bueno hice una fundación pongo pongo dólares muchos dólares más de 50.000 más de 70.000 dólares es decir que fuerte ¿sabes lo que pasó? que tienes enseguida el sistema a fiscalizarte a controlarte pero duro a pedirte te empiezan a enviar cartas por favor justifique esto justifique el otro mire esto y esto de donde y esto yo ¿qué? ¿qué? espera espera encima que pone el dinero de la nada viene el sistema porque se supone que tú estás intentando solucionar algo que el sistema no es capaz porque si tú haces una fundación es para mejorar una porción de la realidad que el sistema no es capaz de solucionarlo y te viene el sistema y te empieza a bombardear a cartas a intentar fiscalizarte de donde viene esto a donde va esto esto no lo ha contabilizado bien esto no sé qué te hablo de una fundación tiene tanto tiempo para responder tiene tanto tiempo para responder pones tu dinero gratis y te envían cartas que tiene usted tanto tiempo para responder ¿sabes? y si no multa y si no ¿qué? 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 a tomar por culo la fundación a la mierda claro a tomar por culo fuera fuera ahí es cuando me di cuenta yo digo esto es perverso esto es una gran mentira esto es una gran mentira es decir encima que vas poniendo vienen ellos hasta para eso a tu rendimiento de trabajo ya no te estoy hablando que sean tus beneficios como empresa te estoy hablando de una fundación y cuando vi el comportamiento del sistema hacia ti hacia mí dije ya lo tengo claro son todos unos farsantes claro es que la solución el sistema no quiere que nadie traiga soluciones porque está bien como está para ellos claro ellos ellos es que el sistema es erróneo a propósito claro porque viven del error del ser humano el sistema tiene fallas el sistema es defectuoso a propósito porque para el que hizo el sistema no es defectuoso está bien hecho para que el ser humano esté en en constante problema y en constante sufrimiento y en constante necesidad ahí es cuando yo me di cuenta y dije joder ya lo entiendo ya está pero claro yo he tenido que moverme a varios niveles para darme cuenta porque claro en esta vida si no haces recorridos a distintos niveles no te das cuenta dices vale esto es una mierda pero seguro que allí está bien y luego vas ahí y dices joder esto también es una mierda pero seguro que allá está bien y luego cuando tienes la suerte de hacer un recorrido aproximado de todo incluir incluido meterme en la masonería que gracias a que me mentí porque claro si no te metes en la masonería digas joder igual en la masonería allí saben ellos saben pero cuando te metes y te das cuenta que es también una mentira gorda y cuando te metes un poco en política y ves que es todo un mamoneo y dices joder ya está claro y ya solo me faltaba a mí la fundación cuando yo hice la fundación y te vienen a degüello te vienen a degüello sin piedad dije joder ya lo he entendido ya el sistema no quiere que esté bien el sistema no quiere que la sociedad esté bien no quiere no quiere es mentira es falso va de boquilla para quedar bien claro luego cuando ya empiezas a darte cuenta y dices joder hoy es martes hoy es el día de la guerra que hacemos hoy una vez a la semana con el día de la guerra y mañana el día de los ladrones joder y ahí es cuando empiezas a darte cuenta que es todo un puto engaño un puto engaño sí, sí, sí es así como se dice en Uruguay es una joda es toda una joda pero gorda pero muy gorda el presidente de Uruguay el actual es mazón pero lo mazón es mira lo mazón ¿sabes lo que son los mazones? un confesionario es decir la mayor red de espionaje a nivel mundial ha sido el confesionario la red de confesionarios porque claro allí tienen toda la información de todos ¿qué hacía la masonería? todos los que intelectualmente la masonería los invitaba entonces era una manera de controlar a los seres humanos que destacaban intelectualmente solo sirve para eso y que podían hacer un cambio y que podían hacer un cambio eso es porque la masonería también ejerce un control sobre los mazones es que la gente cree que por ser mazón tú ya tienes poder es que la gente es ignorante no tiene ni idea la masonería no sirve para nada solo para controlar a los que destacan porque dentro de la masonería está el bicho pero que también está en la iglesia pero que también está en todos los estamentos el que maneja el que escuche la información y el que mueve los hilos es el bicho claro me acaba de venir este si los conmigos quieren escuchar algo que se llama armas silenciosas para guerras tranquilas es un es un libro o no es un libro es un manual se encontró armas silenciosas para guerras tranquilas marcelo greco marcelo gómez greco lo explica este y ahí ahí uno se da cuenta de muchas cosas también por qué por qué es así por qué no es así así que bueno lo importante es tener alternativas y creo que somos tenemos suerte ahora que tenemos alternativas que nos estamos abriendo los ojos ya sabemos que el sistema es corrupto que el bicho está atrás de todo y ahora que bueno las alternativas es lo que nos queda por ahí podemos salir por ahí podemos salir así es charlie y muchas gracias por participar por bueno por tu dedicación por dedicarnos un rato a escucharte a tus aportaciones y nada desearte mucha suerte que sigas adelante con tus proyectos y a jugar porque esta vida es jugar sí y yo tengo tengo mierte no suerte pero mierte no suerte mierte claro bueno Sergio muchas gracias por abrir la ventana una vez más y nos vemos en la próxima aquí tienes tu ventana para cuando quieras me avisas y ya está es decir que me dice Sergio que quiero otra participar que tengo una idea me ha venido una información quiero compartir pues ya sabes correcto excelente bueno nos vemos un saludo hasta la próxima chao chao conmigo conmiga nos vamos viendo y como no saludar a los conmigo del chat a carlos a scarlet a maría teresa irma lucía vero roberto fleo irma scarlet marbel adriana alejandra teresa lucía gracias por estar bueno pasamos un buen rato nos divertimos y encima y encima bueno tomamos ideas gracias a charlie en este caso que viene aquí a compartir información pues tomamos ideas y todo sea para mejorar tu realidad la mía la de charlie y la tuya la tuya también te deseo lo mejor decirte que tú puedes nos vemos en la próxima tertulia en todos tenemos algo que decir y nada y que te vaya bien y yo espero que en México sea lo más lo más o que se solucione lo más rápido posible este este problema que acaba de ocurrir con el terremoto comentaban que era 7,1 pero ya están comentando que es 8,5 8,5 es duro 8,5 es fuerte no es 7,1 es decir con los edificios que dicen que que han colapsado pues es más 8,1 o es un 7,1 muy superficial o es un 8,5 como están confirmando ahora suerte en todo que te vaya bien nos vemos en la próxima chao y